Creo que ninguno de nosotros estaba seguro de lo que podía llegar a pasar con este disco y bueno, finalmente el día ha llegado para que comencemos y podamos de una vez por todas disipar esas dudas y hablar del retorno discográfico de Blood Incantation, esta banda norteamericana que tanta fama, muy buena fama y muy merecida por supuesto, supo hacerse allá por el 2019, con el que para muchos fue uno de los mejores discos del año, Hidden History of the Human Race. Esta banda está de regreso en este 2024 con su, en realidad sería su tercer larga duración porque el material polémico fue un EP, así que vamos a decirle su tercer disco llamado Absolute Elsewhere salido este, perdón, 4 de octubre vía Century Media Records. ¿Por qué digo polémico EP? Porque después del afamadísimo Hidden History of the Human Race, una pieza que combinaba un death metal vieja escuela con cosas del progresivo del death metal de los noventas, con influencias disonantes, cósmicas, con esos pinches harmonics, las voces de caverna, ¿no? Todo muy bien colocado y ubicado. Teníamos, de la nada pasamos un material que era totalmente ambient, sin ningún tipo de guitarras, olvídense del metal, todo muy de ambiente que está bien, hay gente a la que le puede gustar esa música, está joya, pero no era lo que nadie quería escuchar en Blood Incantation. Creo que la enorme mayoría de nosotros nos dormimos, ¿no? Entonces, bueno, cuando vimos que se venía un disco de Blood Incantation que, si ustedes ven en plataformas digitales, en la metal, incluso que yo tengo acá abierto el machete como siempre, van a ver que todo está dividido en 6 canciones, ¿no? Que son las primeras 3 partes de The Stargate, se divide en 3 tabletas, y las 3 partes de The Message, que se divide también en 3 tabletas. Pero en realidad, Blood Incantation presenta estos grupos de 3 canciones como 2 grandes canciones, más o menos de 20 minutos cada una, de The Stargate y The Message, ¿ok? Entonces, claro, yo primero que nada vi 20 minutos de canción que dije, uuuh, otra vez nos vamos a comer un bodrio como esto. Encima, en el segundo tema vi un featuring de Tangerine Dream, ¿no? Que es un grupo icónico de la música electrónica, Ambient, también, y dije, estos muchachos están de nuevo, ¿no? Pero bueno, déjenme decirles que muy rápidamente se disipa esa duda al escuchar que Blood Incantation presenta un muy buen trabajo de gran calidad. Pero bueno, como habrán visto en el título, vamos a ver si realmente, al menos en mi opinión, recuerden que esto es una opinión, es para tanto. Porque ya muchos de ustedes, incluyendo colegas, ¿eh? Están diciendo, por ahí algunos públicamente, otros me lo han dicho, los he visto, que lo han compartido por ahí, que es de lo mejor del año, por supuesto, súper válida su opinión, permítanme discernir. Pero les voy a explicar un poquito el por qué. Sí, es innegable, y bueno, sería muy soberbio de parte mía ponerme, hacerme el contrera, no voy a decir que este disco es una poronga, porque está lejísimos de serlo. Se nota que hay gente que se mueve muy cómoda por el terreno del death metal vieja escuela, con tinciones progresivas, que tiene hasta de lo mejorcito de un death de la época prog, este, con cosas hasta más brutales, ¿no? De lo que podría llegar a trabajar un Nile primigenio, un Dying Fetus, o sea, por ahí sin el slam, ¿no? Pero el death metal, Cannibal, digo, Hate Eternal, lo recontra curten, se nota que lo curten, y mucho, ¿sí? Saben cómo hacerlo, suena bien, suena pesado, suena mala onda, y suena detallista. Hay grandes momentos de estas canciones, donde prima, por supuesto, el death metal, que puede ser la primera parte de Stargate, ¿no? Este, en Tablet 1, antes de que entre toda la parte medio voladora, la parte 1 y 2 de Message, por ejemplo, o el tema final, que tiene un montón de todo para escuchar, ¿no? Se nota que estos tipos saben lo que hacen, incluyen elementos Doom también. Recordemos que tres de los cuatro músicos de Blood Incantation están en la banda Spectral Voice, que es un grupo de Death Doom con Coqueteo Funeral, que hemos comentado este año, para mí un gran trabajo, un destacado del género, de hecho, de lo que va del año, ¿no? Del Death Doom, así más funerario. Y en Blood Incantation se vuelve un poco a ese death metal presentado en, perdón, en Absolute Everywhere, en Absolute Elsewhere, perdón, se vuelve un poco a ese death metal presentado en Hidden History of the Human Race. Ahora, ¿qué noto yo en Blood Incantation? Noto que los tipos se mueven muy cómodos por el death metal, sí, hacen cosas muy competentes, componen muy bien y demás, pero no son una banda que destaque fuertísimamente por su death metal de primer nivel, ¿no? O sea, vamos al caso más rápido, ustedes pueden abrir su reproductor y corroborarlo por ustedes mismos. The Stargate Tablet 1, la primera canción. Los primeros uno, dos, tres minutitos del disco tenemos death metal. Díganme si ese estilo de death metal no lo han escuchado en cien mil millones de bandas ya a día de hoy, ¿no? Este, digo, son buenos, se mueven bien, quizás Hidden History of the Human Race lo reflejaba mucho más porque ellos constantemente estaban entregando música extrema a lo largo del disco, ¿sí? Pero en este álbum, Absolute Elsewhere, como el death metal se nos entrega de a cuotas, yo personalmente logro apreciar que no es una banda que exceda el promedio de majestuosidad, ¿no? Este año hemos tenido enormes álbumes de death metal que para mí bandas que tanto proponen como se mueven más creativamente en el death metal que Blood Incantation, al menos para mí. Entonces Blood Incantation lo que hace a mí entender, es decir, bueno, no somos Ulcerate, por ejemplo, ¿no? Por poner el caso de Ulcerate, ¿no? Este, no somos Interarma, no somos, este, qué sé yo, Cave Sermon, ¿no? Por poner uno de los, algunos de los discos que a mí me parecieron muy buenos de death metal de este año. E incluso no somos una banda así palera clásica que tipo Nile, ¿no? Que yo lo tengo acá porque lo estuve escuchando hace poquito, que te pueda dar constantemente toda esa descarga de técnica y desenfreno y en ningún momento soltarte el cuello y aburrirte, ¿no? Entonces, a partir de ese EP polémico comenzaron, para mí, y de acá a futuro lo harán, a incluir en cada canción una partecita que los haga de, como decir, uy, yo soy distinto, ¿no? Acá la pelota se la pasamos al 10 y somos distintos. Así entra en casi toda la mayor parte de Tablet 1 después del tercer minuto, pónganle de los 8 y 20 que son. Bueno, al final vuelve al death metal, ¿no? Pero entra una parte que vos no sabés si estás escuchando un tema de ES de los 70s, ¿no? Combinado, como dije, con influencias medio espaciales, medio esotéricas, ¿no? Con esos punteos de guitarra alargados y demás, The Stargate Tablet 2 es un ambiente absoluto, ¿sí? Acá, de hecho, está el featuring de Tangerine Dream. Y en The Stargate 3, en la tercera tableta, es una gran canción, pero llega un momento en el cual se introducen unas percusiones tribales que está bien, no es tan mal tampoco, pero realmente llegamos a toparnos con momentos del disco en los cuales uno quiere que la topadora siga, que el death metal te siga castigando, que te agarre y que no te suelte hasta asfixiarte prácticamente, y rápidamente te sueltan el cuello y te dejan respirar. Y te dejan respirar con cosas que, digo, para mí están extremadamente pensadas, y me imagino a los chabones en la sala creativa componiendo, ¿no? Fumándose un churrito y diciendo, bueno, en esta canción tenemos que poner algo raro. ¿Qué se les ocurre? Bueno, está bien, sí, vamos a poner unas percusiones tribales, ¿no? Está bien, en este tema unas flautitas, ¿no? Como para diferenciarnos del resto y decir que pusimos unas flautitas, ¿no? De Message, Tablet 2, por ejemplo, que Tablet 4 me encanta, que ahí he llegado al... Más o menos a la mitad de la canción tenemos un rebaje Doom muy lento al tempo que se recurre, al ritmo mejor dicho, y ahí sí me gustan mucho los arreglos melódicos de la guitarra, siento que también por... De hecho, para mí, The Message, Tablet 1, es la mejor canción del disco. Si tuviésemos que hablar de los seis temas así, ¿no? O la primera parte de The Message, vamos a decirle. Donde Blood Incantation realmente se mueve muy cómodo. Tenemos unos tupa-tupa-tupas así rápidos con guitarras limpias arpegiando también, que te dan esa vibra medio espacial igualmente, sin necesidad de incluir tanto teclado, tanta mística, tanta cosa. Pero bueno, en The Message, Tablet 2, que arranca con unos riffs sincopados progresivos buenísimos, rápidamente al minuto y medio y pico, es un tema que dura 5 minutos 58, ¿no? El tema se desinfla y el metal se difumina, ¿no? Lentamente se disuelve en el éter de las cosas, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que me pasa un poco con este disco de Blood Incantation. Los momentos pesados están tan buenos que a veces quiero un poco más de heavy y la banda como que me suelta el brazo y empiezan a cantar limpio y está bien, o sea, musicalmente lo que están haciendo está bien, es agradable al oído, suena lindo, pero verdaderamente yo pienso que, bueno, los tipos dijeron también, vamos a volver un poco al death metal porque nos cagaron a palos con el disco anterior que lanzamos, pero la verdad que lo que nosotros queremos hacer ahora es esto, ¿no? Es música así un poco más flashera, ¿viste? Incluso hablando hoy con Juanma, de musicografía, siempre un saludo cuando lo nombro. Bueno, a todos, siempre que nombro a uno de mis colegas le mando un saludo, ¿no? Me decía que en no sé qué festival los tipos hicieron un set de death metal y un set de ambient, ¿no? Qué sé yo, bueno, y The Message Tablet 3, que es la canción más larga, son 11 minutos 27, está bastante buena, tiene grandes momentos la canción, pero de nuevo tiene algunos momentos en donde la cuestión se desinfla un poquito, pero se desinfla igual con buen gusto, ¿eh? Por más de que se sientan medio encajadas a la fuerza, son esas partes que están buenas también, ¿no? O sea, la banda todo lo que hace lo hace con destreza, no hay nada librado al azar tampoco, y por más de que hayan querido para mí poner ciertas partes con calzador, eso no quita que estén bien diagramadas y bien pensadas, ¿no? Entonces, mi crítica viene un poco por ese lado, y sobre todo por mucha gente que ya le he visto decir que esto le parece lo mejor del año, de nuevo, totalmente respetable. A mucha gente le parecerá una ignominia que yo el año pasado haya incluido el disco de King Gizzard and the Wizard Wizard dentro de lo mejor del año, y bueno, es mi opinión, ¿no? Como todo. Yo realmente pienso eso, ¿no? Que la banda como que quiso meter mucho de todo en este disco, e incluso, e incluso yendo más allá, las partes death metal, como dije, están bien, se nota que hay talento, se nota que los tipos saben componer, pero no es esto, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Que justo lo tengo acá a tiro. Es un death metal que ya he escuchado muchísimo, ¿no? Y por muchas bandas, a día de hoy, mucho mejor tocado. Sin ir más lejos, hoy estuvimos escuchando al mediodía un disco que para mí estuvo también dentro de lo mejor del año, hasta el momento, que es Coffin Curse de Chile, ¿no? Un death metal vieja escuela. Por muy leves momentos, algo un poquitito técnico, ¿no? O si te vas algo más a lo pro, y lo de Bile Rights, sin ir más lejos, el disco de Bile Rights es espectacular, ¿no? Que conserva una esencia old school, pero para mí tiene 40 mejores florituras de las que presenta Blood Incantation acá. Entonces, como digo, no quiero ser el Contreras de ponerle un 6, porque tampoco es un disco que merezca un 6. No es que aprueba ahí a penitas, ¿no? Yo creo que aprueba más que bien, más que decentemente, pero lejos estoy de ponerle un 9 y un 10, porque realmente a mí, personalmente, me gusta el disco. Quizás lo vuelva a escuchar alguna que otra vez, pero no es algo que a fin de año vaya a picar en punta para mí. Para mí, Absolute Elsewhere de Blood Incantation es un 7.5, y estoy siendo un poquito generoso. Creo que le pondría un 7, pero bueno, hoy por hoy es un 7.5 sobre 10. Así que, bueno, comentenme ustedes qué les pareció Absolute Elsewhere de Blood Incantation. Lo que sí, estoy contento que los tipos vuelvan a tocar metal. Creo que le sienta bien, ¿no? Y ojalá que el volver a tocar metal le siga como pinchando un poquito la inquietud de cada vez volver a sonar como sonaban en aquel majestuoso Hidden History of the Human Race. Bueno, majestuoso tampoco es un disco de 10 para mí, ¿no? Pero ciertamente era un 8, 8.5, bastante superior para mí a lo que estamos escuchando en este álbum, que es muy bueno, dicho sea de paso. Un saludo y nos vemos la próxima. Chau. Chau.